Para empezar el día, los mochis. Regulación de comida chatarra podría evitar obesidad infantil, dicen expertos. Cierran más negocios por altos cobros de energía eléctrica. Ciudadanos padecen crisis por desabasto y mala calidad del agua. Municipio está obligado a garantizar el suministro del recurso natural en calidad y cantidad, dice Asociación Ahome Sustentable. Busca con agua detectar descargas irregulares al río fuerte, advierte que procederá administrativa y penalmente, en caso de detectarse, con la finalidad de combatir la contaminación. Se manifiestan y toman instalaciones de la planta de agua, habitantes del carrizo, por desabasto y mala calidad del recurso natural. Para empezar el día, los mochis.